que podría ser hasta el mes de mayo. Así es, la audiencia de sentencia del expresidente de Honduras y de la FENAFUDO, Rafael Leonardo Callejas, se ha pospuesto para el próximo 5 de mayo del año 2020. La Corte del Distrito Sur de Nueva York accedió a las solicitudes por parte de la defensa legal de Callejas para reprogramar su sentencia que estaba prevista que fuera el 14 de enero. Y mucha atención hoy, hoy.